No sé si siguen vivas, pero sí tenía... ¡Ah, ya las mató ya! La verdad, no sé, hace años, hace tiempo. ¿Qué? ¿Tienes madrinas? Es que antiguamente era así, de ley. Te llega el pinche entonces, ¿a mí no me has bautizado? Ahora, esta vez yo por esperar a tu padre y a la final se murió. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta lo caona que es? ¿Te has dado cuenta, pie? ¿Te has dado cuenta? ¿Estás burlada? No, es que es la verdad, te cuento, porque de eso hablaremos un poquito y de ahí metemos otras cosas, pie. ¿Pie? ¿Te has dado cuenta, pie? Corta, ya. Mira, yo te voy a decir una cosa, Angeli Cacha, tu mamá muerta. Te voy a decir una cosa. Que en paz descanse, ha cumplido con todo mi viejita. Ha cumplido con todo mi viejita, hija de carajo. ¡Mierda! ¿Has escuchado lo que acabo de decir mi mamá? Ha dicho que en paz descanse, que su mamá sí cumplió con todo. ¿Qué estás diciendo? Que mi padre no. Y está en lo cierto. No importa. Vamos a ver madrinas que claramente yo no tengo. ¿Por qué? Porque a mi mamá no le importe. No, no, no. A mi mamá no le interesé y no me bautizó. No es por eso. ¿No me hizo mi primera comunión? ¿No me hizo mi primera, este... ¿Qué? ¿Comunión? Comunión, bautizo, este... Evangelio, ¿no? No, solamente es primera comunión, bautizo, nada más. No, son tres. Ignorante. Pierre, bautizo, primera comunión. ¿Cuál es el otro? Gracias. Confirmación, hacen los hombres. Confirmación. No, eso hacen los hombres, eso sí. ¿Cómo van a hacer los hombres? ¿Todos hacen confirmación, sí o no? No, los hombres hacen confirmación. Tu primera comunión, estúpida. Por eso ve, bautizo. Primera comunión y confirmación. Son los tres, mamá. ¿Sí? Sí. Eso lo vamos a sacar para no quedar como ignorantes. A ver, pregunta, pregunta, a ver, pregunta. Tu no, confirmación hacen los hombres y la mujer creo primera comunión. No. Ya, escúchame. Antes, 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 antes era obligado. Era una preocupación. Ahora veo que ya no es, no, 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 no ven que eso es una prioridad. Bueno, algunas de repente lo hacen, algunas no. Se supone que el bautizo era cuando recién naces. Claro. Ahí nomás. ¿Por qué esperar a la fiesta que hay plata? No, hacer una fiestota para un bautizo que orquesta, que chancho o nada. Antes no, ni bien así, te echaban tu agüita y ya está. Claro que te buscaban tu padrino, ¿no? Tu padrino y tu madrina te buscaban. Pero no era tan pomposo que, digamos, normal la comida, todo. Quiero que también esperaban hasta el año para hacerle los dos fiestas y bautizo. Ahora, hoy por hoy. No, antes no, antes no, antes normal. Te bautizaban y punto. Te buscaban tu madrina y te bautizaban. La primera comunión era en tiempo de escuela. Me acuerdo que el mismo, la misma, el mismo colegio te decía, no, a prepararte para la primera comunión. El catecismo que se dice que uno se escucha todo. Pero ahora yo no veo que ni en los colegios, ya creo, ¿no? Yo no he visto, por ejemplo, en el colegio de México nunca me han avisado que por si acaso van a hacer la primera comunión es una obligación o tienen que hacer todos. Yo me acuerdo que mi primera comunión, todavía mi hermana mayor estaba viva, mi hermana Aidee, ella me buscó mi madrina. Una madrina que tenía su panadería. ¡Aso! Mi madrina se llama Ruth, que vive por Magdalena. Hola, madrina, o la que me acuerdo, ¿no? No sé si está todavía. Voy a ver madrina. Era muy buena y me gustaba. Espérate, 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 madrina, ya peste el regalo, Pe. ¿Hace cuánto tiempo fue tu madrina? Uf, desde Chivola, Pe, del colegio. ¿Y cuántos regalos le das? Desde la escuela. Desde la escuela. ¿Hace cuánto tiempo no le das regalo a mi madre? De gracia. ¿Sabes cuántos colegios han pasado? ¿Cuántos años, perdón, cumpleaños? Ya en eso, era obligación. Ya sé, Pe, por eso se trata de buscar un padrino, una madrina. Se supone que uno busca que tiene que ser tu segundo padre, que tiene que velar por ti. Antes sí, antes cuando la mamá se quejaba al padrino diciendo, mi hija se ha portado mal o está haciendo eso, la madrina, el padrino iba y te llamaba la atención. Porque eso era, pues, padrino y padrina, ¿no? Era como la segunda. Por eso que te buscaban, Pe, una persona recta que sea responsable, ¿no? Para la hija, ver a la hija, ver cómo estás o en su cumpleaños, o ver cómo está mi hija, o cómo está, ir a visitar la fiesta, normal, ¿no? Y esa es mi madrina, este, normal. Pausa. Si es que tú estás buscando una madrina para tu hijo, que sea un ejemplo, yo, llámame, escríbeme. Yo voy a ser la madrina de tu chivolo. Como madrina, yo sé que serías buena madrina. Claro. Porque yo sé que está llena de esa huevada de tatuaje que recién salía de maranguita, de piedras gordas. Soy fuerte ahora. Pero eres una buena madrina. Yo sé que no te olvidarás de tu hija, pero igual, igual no. Agüita de socorro también cuenta. Agüita de socorro. ¿También cuenta como madrina? Claro, si tú quieres. Ya me cagué, entonces. Pero antes no, Pe. Ah. ¿Por qué le echaste agüita de socorro? ¡Ah! ¡Yo soy madrina! Me llamaron, me invitaron para que le echen la agüita de socorro a un bebito. Si no te han pedido que seas su madrina, no. Solamente te han pedido que le eches agüita de socorro. ¡Ah! Eres una imbécil de agüita de socorro. De agüita de socorro. No se ve, ¿no? No, no, no. Me levanté la... Estoy indignada, entonces. ¿Cómo es posible que solamente soy una más de haberle echado agüita de socorro al sobrino de Iñón? ¿Se lo va a nadie a luz? Ah, ya, bueno. Que ya, pues, ya. No, no, no. Ya, este, ya, pe. Y así, ¿no? Me buscó mi madrina, pe, que tenía su panadería. Qué rico, dulces, pan, todo, pe. Tenía plata. Y antes, cuando era la pobreza extrema, me gustaba ir a visitarla, pe, para que me dé panes. A mí me ha dado risa cuando... Comía pancito calientito. ¿Y si te daba pan? Mi madrina, sí. A veces no la encontraba, a veces. La encontraba, nos hacía comer, qué rico. ¡Ay, mamá, bro! Comíamos segundo ahí con la madrina. Sí. Iba con mi hermana todavía, pe. ¿Qué pasó? ¿Te viniste a Lima ya desde Perla? Este, no. De ahí ya no la iba a visitar porque a veces la madrina ya era, no sé, será porque se ha casado todavía, había cambiado, ya no era tan que digamos, ¿no? O a veces no la encontraba. No era buena, no, sino que no la encontraba. Se olvidó, pe. No la encontraba. No sé si estaba ahí en Ayacucho o se había ido a otro sitio, ¿no? Se olvidó que era su suma, su hija. Y era la amiga de mi hermana, una de las mejores amigas de mi hermana. Mi hermana solamente tenía dos buenas amigas, el del otro no me acuerdo. Ah. Cuando era joven mi hermana. Ajá. De ahí ya tuvo varias, pues. Y ya, pues, y así era. Ese era de primera comunión, me compró la madrina, pues, mi vestido blanco, qué hermoso. ¿Qué? ¿Tenías diferentes madrinas? No, de primera comunión, estúpida. Espérate, espérate. De primera comunión estoy hablando. Ah, ok, ok, ok. Que ahora yo no veo. Alamil, por favor, ¿me le hace su confirmación? Ah, yo estoy esperando en el colegio que me diga, ¿no? Este, señora, para la primera comunión. En la escuela, todo mi salón hacía primera comunión. Todo. Pero ahora yo veo a veces voladas de que algunos hicieron, algunos no, no. Tiene que ser todo el salón. Escúchame, hoy por hoy hay personas que deciden bautizar, o sea, dicen, ¿no? No, yo no lo voy a bautizar a mi hijito ahorita porque él va a decidir cuando sea grande si quiere o no bautizarse. Oye, pero, ¿cómo se ha perdido todo eso, no? Así dicen. Antes que bonito, me acuerdo, este, cuando era mi primera comunión, me acuerdo, me compró, pues, mi vestidito, ¿no? La madrina y mis zapatos hermosos. Pero te pasa, mira un angelito, por el blancocito lindo, cachetón, mi rey. Hijo de fruta. Ahí está. Hijo de fruta. Y entonces, este, cuando todas estaban, pues, todo el salón estaba con su vestidito, su velo, que era así un velito que te ponías, este, tu vestido blanco, las medias blancas con blondas. Ah, qué lindo. Y los zapatitos que era con hebillita. Qué lindo. Me compró, me compró la madrina. No, qué lindo. Y con tu vela, tu vela con cinta blanca. Qué bueno. Ah, claro, como toda niñita así caminando. Sí, qué hermoso. Y, este, y ahí te ibas ahí, este, y tú el salón vestido así, y veías diferentes vestidos. Otros bonitos, otros más bonitos, otros más o menos sencillitos. Qué hermoso. Qué lindo. Pero todas participamos en el salón, en el colegio, y todo el colegio creo que participaba. Pero el vestido que te dieron a ti, ¿te lo regalaron o fue alquilado? Este, no me acuerdo, pero el zapato sí me compraron, que lo guardaba en la cajita todavía, y no me ponía. Mi mamá decía, no te vayas para la calle, para la calle. Con razón que te quedas con eso, tú. Y un día me puse yo, y hice berrinche, y empecé a llorar, a torcerme el pie, a rascar así en el piso, y sentí que el taco se voló. Y entonces vi al costado, al otro castor, al costado, Dios mío, mi mamá me mata, dije. Entonces dejé de llorar, hacer berrinche. Ah, porque no me dejó ir a una, con una vecina, siempre me llevaba a una provincia, a una chacrita, me llevaba, y yo me iba feliz. Entonces me paré, dejé de llorar, se me pasó, me puse blanca, agarré el zapato. Sí, agarré el zapato, lo guardé dentro de la caja calladita, lo dejé, y salía afuera, y seguía llorando. Y así el zapato, el taco lo rompí. Mamá, por berrinchosa, por llorona. Ya, y esa es la primera comunión, mi madrina ya, me buscó mi hermana. Ya. Ahora, este, el bautizo, fue mi otra madrina. Y tuve suerte de mis madrinas, ¿ah? Porque esa es mi madrina, que me buscó, me buscó mi mamá, creo, a ella, y mi hermana, las dos, creo. Buena madrina, buen padrino, que cuando me encontraba, a veces mi padrino falleció, cuando estaba todavía en Ayacucho, soltera, que en paz descanse, bueno. Cada vez que veía, me daba mi propina, imagínate, recibí propina del padrino, y cuando era pobreza extrema, imagínate todo lo que tragaba, los dulces. Yo me veo. Y siempre que iba al parque, por ahí trabajaba mi padrino, me gustaba, y yo quisiera, ¿cuánto, cuánto? ¿Cuándo, cuando mi padrino lo buscaba yo siempre? Y no lo veía, no lo veía. A veces cuando le veía, padrino, buenas tardes, hola mi hijita, me decía, toma, me daba mi propina. Pero a mí me da risa cuando dices pobreza extrema. Era pobreza extrema, pero no podía comer ni un chupetín, ni un caramelo, ni un chicle de 10 céntimos. ¿Qué paseo es irte al parque y estar viendo a toda la gente y que tragaba rico y tú caminar por el parque? Porque, en fin, solamente ibas a corretear, a jugar. Es decir, era tu abuelita, hijito, bien pobrera. Ni pasar. No, sí, era horrible. Y ahí, ese padrino falleció. Y mi madrina, me acuerdo un día, ella vendía ropas. Y un día con mis hermanas, caminábamos así, bajando ahí una avenida y justo mi madrina, en Todos Santos, me acuerdo. Ese Todos Santos es lo triste, me siento triste. En las fiestas más me siento triste yo. Vuelvo a recordar mi tristeza. ¿Pero en las fiestas qué, de cumpleaños? En las fiestas, no, en las fiestas, por ejemplo, Navidad, este... Ah, Día de los muertos se llama allá Todos los Santos. Ah, Día de los muertos, Señor de los Milagros, cosas así, ¿no? Que hay este... Este... La... La Navidad, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sale a la calle a comer a la calle con sus hijos, les compra ropas, este... En Todos los Santos, por ejemplo, es que te compren tus ropas, ahí está la... La guagua, el bizcocho, los chicharrones, llevar flores a los muertos. Ok, ok, ok. No, y de paso ya comes en la calle, ahí, este, ponía en toda la calle carpas de chicharrones, qué rico pasaba, así olía rico, ahí ponían carpas, pues, ¿no? Ah. Para, en todo el cementerio, como para llegar al cementerio, en toda la avenida, hacían carpas y vendían chicharrones, imagínate pasar y oler y no poder comer un puto chicharón. Bien. En cambio, ahora ya me hostigo de chicharón, vuelo, ya, 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 colesterol, colesterol, pero antes que rico y pasabas, nomás ibas porque, y era fiesta, pues, fiesta. Era fiesta, pues, claro. Tú sabes que la gente en todo lo ve chupadera, ¿no? Todo es comer, salir, disfrutar, comprar. Y comprar, y un día bajando por la avenida, justo la veo, a mi madrina, que ella estaba vendiendo ropas, imagínate, vestido rosado bonito de niñas, de todo, vendía. Y yo paso, ¿no? Y le, madrina, hola, mi hijita, me dice, ¿a dónde están? Nada, madrina, estamos caminando. ¿Y? Cuando hay fiesta, nuestra, caminábamos nomás sin tragar nada. ¿Qué? Salían a, ah, caminaban y salían a ver nomás. Sí, a ver nomás, así nos probaban, caminábamos, los chorizos, qué olor de chorizo, qué rico. Mañana voy a comprar 10 chorizos con chazo. Y entonces, este, y caminábamos. acabando de grabar, en la noche hago chorizos. Ya, y caminábamos normal, pero mirábamos, gracias a Dios, de repente, cómo era nuestra inocencia, ¿no? Pasábamos, mirábamos y listo, seguíamos de largo. Y en eso le veo, madrina, le digo, hola, hijita, ¿cómo estás? No, madrina, acá caminando. Juegate, un vestido. Ahí estaba, con mis hermanas, todo, la única, su hija, pero las otras, mis hermanas, eran de otra, Pe. Ay, ay, mi hijita, ven, ven, me llamó, Pe, y me dio un vestido rosado, que hasta ahora tengo el olor en la nariz, nuevo. Me encanta, Tú sabes que nunca había olido una ropa nueva, tú sabes que la ropa nueva era diferente a la usada, ¿no? Exacto, de segunda. Y ese olor, hasta ahora lo recuerdo, y el vestido hermoso, rosado, puta, Pe, no había zapato, pero. Me probó, para decir a la cenicienta, Pe, me probó y me quedó bonito, y el vestido rosado, y el olor a nuevo, qué rico, nunca en mi vida me había puesto un vestido rosado, Pe, todo era regalado, ¿no? Uy, escúchame, hay que hacer un sketch de esa vaina. Qué olor, qué olor, y en eso, este, ah, feliz de la vida, me probó, me quedó perfecto, pero miraba a mis hermanas, triste, Pe, me sentía, como no le regalas a mis hermanas, decía Pe, pero no se podía, Pe, porque no te podía regalar todo, pero la madrina también no era tan rica que digamos, pero se siente feo cuando te dan a ti, y ves que a los otros no les dan, es como que no te puedes alegrar, creo que, no sé si me acuerdo, tendría que preguntar a mis hermanas, si les dieron a ellas también, o a mí nomás, creo que les dieron alguito, ay, pero era buena la madrina, muy buena, muy buena, muy buena, ah, qué lindo, y ahí feliz, 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 con mi vestido nuevo, y sin zapato, puta madre, pobre media, rosadito todavía, rosado, ay, qué lindo, y así, ya, esa es mi madrina bautizo, chévere, ya, padrino, ¿quién era mi padrino? Ah, mi padrino falleció, que era también bueno, me daba propina, pero de primera comunión, creo que no tenía padrino, ah, o sea, si te hiciste todo eso, tú, sí, me hizo eso, que era antes obligado, era una obligación de los padres, hacerte todo eso, allá nunca decía, no me, no me bautizo, en mi época, sí nos decían la persona de religión, todos los que no, tienen que llevar no sé qué cosa, y siempre íbamos los domingos, con todos los huevones ahí, hacer, no sé, papelotes y de Dios, y toda la vaina, pero era para, el catecismo, eso creo que era, el catecismo, nos íbamos a un colegio, este, particular, que era de María Auxiliadora, de las monjitas que enseñaban, y ahí te enseñaban todo de Dios, catecismo se llamaba eso, ahora no sé, no existe creo, te mandaban a esa iglesia, y a mí me gustaba ir, porque salía con una bolsita de dulces, las monjitas te regalaban, y ay, qué rico, olía ese colegio, y el dulce, galletitas, eran galletitas de animales, no sé si existen ahora, galletitas de animalitos, y encima, una cremita le echaban, de colores, grosadito, este, celeste, celeste, ajá, ese, y eran los caramelos peritas, y este, otro caramelito que era riquísimo, riquísimo, y chupetincito le metían ahí, con poquito, te eras feliz, pero era eso, ese era un aceite, y era galletita, ahora dame galleta, te revir, te tiro, no quiero, no me gusta, ay, tu humildad, ¿dónde he quedado? yo te voy a regalar tu bolsón de esa galleta que viene en el centro de Lima, ¿te puedo regalar eso? ¿ahora que no me vas a pegar un sneakers? No, ya no, ahora no, ahora quiero chocolate sublime, mira la bella, oye, ¿por qué tanto cuesta el chocolate sublime en la caja? 50, 60, 100 soles, oye, y en eso, así feliz, porque olía rico, ahí te entretenías, y te hablaba de Dios, y tú escuchabas con atención, qué bonito, hablaban las monjitas, era, te preparaban para eso, claro, te preparaban para eso, y te ibas a confesar tus pecados, ¿eras pecadora? entonces yo, mis pecados, tus pecados de chica, de escuela, ¿habías pecado desde el colegio? yo decía, tus pecados, hija mía, contesté a mi mamá, grité a mi mamá, no le hice caso a mi mamá, le robé un solo a mi mamá, esos eran mis pecados, le robé un solo a mi mamá, y no le hice caso a mi mamá, y a mi hermanita le pegué, le hiciste, ¿de verdad mamá? esos eran mis pecados, ahora a ver un pecado de un niño, y ahí le decía, y todo eso, y te hacían confesar, pues todo eso, y ese era mi pecado, tratar más, o sea, contestarle a mamá, y no hacer caso, es un pecado, y haber agarrado un solcito a la mamá, mamá, puta madre, es como un sol, para tu vieja en ese momento eran 10 soles, ahora que me agarré en 100, le reviento, claro, ahora tú no le puedes hacer la cota a la gelicacha, un sol es como, ahora 10 soles hoy, la plata se ha hecho, pero nada, antes un sol, antes un sol era un sol, un sol, te podías comprar varias cosas, con un sol, chupetines, si ibas a comprar pan, azúcar, no sé qué, te ha vuelto todavía, te juro, antes la cosa estaba bien barata, pero yo por ejemplo, ahora mi mamá, con razón que cuando nosotros vamos a comprar ropa, tú siempre dices, no, 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 eso no es muy caro, claro, o sea, tú compras, pero miras el precio, por supuesto, y yo te digo a mi mamá, no, tú compras nomás, porque tú agarras lo que te gusta, es que no me voy a comprar una cosa cara, si puedo comprarme varias con esa cantidad de plata, yo te entiendo, pero lo que me voy es que también he visto tu temor de eso, o sea, tu temor de decir, pucha, si no alcanza, si alcanza, mi mamá, yo me acuerdo que, pero tú, ¿qué es lo que te quedaste con ese trauma de, nunca hay? nos compraba, éramos siete hijos, nos compraba uno por uno, por ejemplo, un día nos compraba, me acuerdo, antes había unos pantalones, este, rosados, siempre, a mi mamá siempre le gustaba comprar los rosaditos, fucsia, morado, de colores, así, y el pantalón, no sé qué diole, no sé cómo se llama, una tela que era pegada, rosada, y mi mamá, como rogaba, para que no le alcanzaba, faltaba, oye, de repente 50 céntimos o dos soles, como rogaba, para que le baje, porque quería yo ese pantaloncito, y era su vida así, y hasta zapato, mamita, descuenta, mamijita, que me falta eso, no es porque ella pedía rebaja, porque tenía, sino porque, desgraciadamente, le faltaba tres soles, dos soles, y quería comprarles, y quería nos comprar, porque no, y sí, a veces había señoras que sí le rejaba, había otras que eran malas, decían, no, 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 vaya a buscar otro por allá, ay, qué mal, pero sí, este, he visto ese, como rogaba para comprar, y para que le rebajen, ay, para que le pueda alcanzar ese dinero, para que nos compren, sí, por eso yo siempre, cuando yo voy a comprar así con ellos, o contigo, tú, yo a veces veo que te preocupas en la caja, y dices, uy, ¿alcanzará? Uy, no me alcanzará, y demás, sí, tú tranquila, sí hay, o por ejemplo, yo veo que te gusta algo, y tú dices, sí, sí, pero, ves el pez y dices, no, no, ya no, y quieres buscarlo barato, cuando hay, hay, obviamente hay plata separada para otras cosas, porque tampoco es que acá malgastamos la plata, no, o sea, si nosotros sí tenemos todo, pero cuando yo le quiero dar el gusto a mi mamá, te gusta ese pantalón, cómprate ese pantalón, pero no, pues no quiero, ahora quiero mi casa, pues no jodas, ahora quiere su casa, ella no se compra ropa, ahora quiere su casa, así que vamos, es su casa sí, pero la casa, este, no, para mí, quiero morir, como eres humilde, antes de morir, quiero que tenga su casa, tanta huevada, la vamos a poner ahí en su cama, y mamá tu casa, pero no seas pendeja, no te vas a morir cuando la casa ya esté hecha, claro, así me muero, no, y qué, con ese chiste, cuando tú te fuiste y te dieron tu vestido rosado y toda la vaina, ¿tu madrina te dio propina? Sí, me dio propina, nos compramos, antes vendían unos caramelos de corazoncito, o bolitas de diferentes colores, pero llamativos, que eran riquísimos, ahora, hasta ahora no lo veo, y te acuerdas que una vez te mandaron una torta y pusieron unas, que te dije, me hace recordar, sí, oye, todas esas cosas, oye, y a pe y comimos con, claro, alcanzaba para dulce, no alcanzaba para el chicharrón, pe, qué rico el chicharrón, olor a chicharrón, pero mi mamá crió, una vez trajo un chancho, lo crió, que creció, era macho, ya, creció de un chanchazo, gordazo, ¿sabes por qué? Porque mi mamá le cortó las bolas, pe, dice hay que caparlo, se llama capar en la sierra, para que el chancho crezca y esté más, ¿no? Más agarrado, y ese chancho parecía este, caminaba, creció tanto, y ya engordó tanto, mi mamá ya le dio vuelta para comer, qué rico chicharrón, pero mi mamá lo malo, ¿sabes qué era? Que mi mamá era tan, es demasiada, ella no puede comer sola hoy, si mis tíos vivían lejos, vivían, ni se hubieran dado cuenta que estamos tragando chicharrón, pero ella era así, ella mataba y se paraba, esto para mi hermana, esto para mi hermana, esto para mi sobrina, esto para mi hermana, esto para mi otra, y a las finales quedó chanchito, ya quedaba, pe, yo quería comer hasta reventar, pe, pero normal, comimos, sí, normal, pero mi viejita era así, y no había referente, ella lo colgaba en una pita, para que se seque, también era rico, su manera de, cuando traía carne, le echaba sal, lo colgaba, y era rico, y este, chicharrón, ¿tú? Sí, yo sé hacer, se viene receta de chicharrón, entonces señor, sí, para que te salga jugoso, y al toque, uy, qué rico, pero bueno, claro, a veces pasa así, no, es que es el corazón contadorso de mi abuela, y la que hace más rico su chicharrón, es una cuñada que está en Ayacucho, que se llama, este, la Mari, de tu tío Walter, ella hace el rico crocante, con su grasita, uy, qué rico, buenazo, y así pues caminaba, y nada pues, esas eran mis madrinas, pero sí, de ahí cuando estaba adolescente, también la vi, todavía mi madrina, porque más paraba, yéndose a la, claro, más paraba de aquí para allá, a la selva se iba más, cuando mi padrino falleció, yo era para su negocio en la selva, yo no la veía mucho, veía a sus hijas nada más, una de sus hijas bien buena, sus hijos también no lo veía tanto, ya esos son mis dos padrinos, que me consiguió mi mamá, pero antes era así, ahora yo no veo, ahora, no te bauticé a ti, porque yo también quería esa tradición, de que te bautices, y la primera comunión, ok, ¿por qué? porque cuando yo te quería bautizar, tu papá dijo, espérate que yo voy a ir, y lo vamos a hacer, no lo bautices a mi hija, y yo bien obedienta, cojuda, obediente, esperando, esperando, 10 años, 11 años, 12, 13, 14, 15, 30 años, a los cuantos años te ha bautizado, y nada, 30 años señora, se murió, se cagó, se murió, y me dejó sin bautizarme, sin bautizar, y sin la primera comunión, nada, me quedé parada con mi vela, pero él, él tiene la culpa, porque me dijo, espérate, yo voy, quiero bautizar a mi hija, pero tu hermano mayor, sí pues, eso es lo que quería llegar, mi hermano mayor, sí está bautizado, está bautizado, al añito, le hicieron su fiesta del año, y le bautizaron al año, y ya pe, todo chévere, y su padrino, pobre perra, igual el diablo, te va a llevar, oye, y su padrino, es este, tu tío mismo, tu tío Julio, claro, ya, y le hizo pe, a lo grande, su fiesta, ahí tiene sus fotos, todo chévere, tu papá estaba ahí presente también, no se ve ahí a Italia, si hubiera estado ahí, de repente presente, hubiera bautizado, pero yo no nacía todavía, este, cuando lo bautizaron a él, no pues, tenía un añito, pe, cagón, estabas en las bolas de tu padre, todavía tú, cagón, yo, 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 yo voy a crecer, ya, y cuando yo quise bautizarte, eso dijo, no, yo tengo que estar ahí, eso mismo pasó con tu otro hermano, yo quise bautizar, no, yo que esto, que el otro, yo por esperar, por segunda vez me hicieron cojuda, ya tiene 18 y no está bautizado, nos cagaron a los dos, pero al menos a ti te bautizaron, pero el que no se bautizó todavía, es mi hermano menor, hay que bautizarlo a ese Satanás, vamos a bautizarlo, pero más grande, para que creen 10, Dios, vamos a bautizarlo, pero así, escondidas, sin que sepa, sí, sí, porque ese Satanás, yo me bauticé a los 26, creo, 27, me bauticé yo, 27, 28, por ahí me bauticé yo, porque cuál era el fin, ¿y quién era tu padrino? ¿se acuerda en las navidades tu padrino? Oye, padrino de Roxana Vanessa del Rosario, tú le bautizaste, y pase lo que pase, eres su padrino, escucha, escucha, oye, escucha, porque te estoy hablando, no te voy a reventar, le mandas, no traigas, no, manda su regalo de tu ahijada, en navidad, en su cumpleaños, en las fiestas, por ejemplo, en fiesta, que sea fiesta, cualquier fiesta, su 28, le da su 28, mi quincena, mi quincena, mi propina, mi propina, su propina, su propina, y tú tienes que hacerte responsable, de tu ahijada, ¿entendiste? Si tú vas a ver este video, te estoy hablando a ti, oye, tú, me estás viendo, me estás escuchando, a ti te estoy hablando, pedazos de mojón, a la mierda, ya, este es tu ahijada, has aceptado que ella sea tu ahijada, tú eres su padrino, entonces, ya, responsable, la gente no tiene ni idea, responsable, oye, si quieren que les diga quién es su padrino de ella, de su bautizo, esperen, pero sentados, sí, a ver, la gente no tiene ni idea, algún día les voy a contar, cuando estoy un paso a la tumba, les voy a decir, chicos, queridos, amigos, hermanos, fans, escúchame, sí, pero yo le estoy llamando la atención, Pe, haya pasado lo que haya pasado, eres su padrino, entonces, tienes que ser responsable, este, haz el rol de tu padrino, porque anteriormente era así, el padrino, haz el rol de padre que no tienes, no, el padrino, antes se escucha este, el padrino era, se preocupaba, Pe, por la hija, cómo estaba, cómo le iba, cómo estaba, estaba bien preguntándola, bueno, al menos a la mamá, cómo está mi hijadita, cómo está su cumpleaños, mandarle, llevarle, nada, pero ahora veo que los padrinos no, a la hueva, ahora este padrino, tiene que ser responsable, porque, no sé, yo soy diferente, a la antigua soy, escúchame, a mí se me ha malogrado, pero en la televisión de la sala, a mí mí me mándame otra, sí, pe, sí, ya, y así, sacagona, es que no, pe, ya tienes 30 años, no te va a dar propina de 2 soles, 3 soles, a ti en tu cumpleaños te puede mandar tu, tu equipo, tu televisor, tu refri, no sé, espero que a este le llegue el padrino, y si no se lo manda, pero igual, yo, por ejemplo, me bauticé, el mismo día, o sea, el papá de Amir, y yo nos bautizamos el mismo día, ¿por qué? Ahí estaba tu padrino también, ahí estaba mi padrino, y hoy, no, escúchame, vas a decir, ahí es donde, ahí es donde, no vayas nunca a hablar de esa bocaza, nunca dígase quién es tu padrino, hasta para que se queden con la gana, oye, incluso hasta ese primer día, me llevaron a comer pe, porque no hicimos fiesta, nada, porque ahí estaba pe, todavía yo con la pobreza, yo trabajaba, ella ya vivía pe con su, si vivía contigo ya, ya pe, pero éramos pe, todavía estaba, no había fiesta, nada, era así, nomás un bautizo, y me llevaron a comer pe, ahí comí mi rico lomo, saltado, que disfruté, que rico como ese lomo, primera vez, que comí lomo, porque me invitaron, el compadre, el compadre, el compadre, esta pobre, mierda, ¿sabes? el compadre, no, ni creer, pobreza extrema, no, pobreza extrema, pero mi papá era cocinero, yo me metía, y me preparaba mi lomito, por eso que de repente tanto me gusta el lomo, porque mi papá lo hace delicioso, yo le he dicho que me dé la recente antes de que, pero me dijo Pepe, no me sale como él, que rico, el lomo, riquísimo, cuando vaya le voy a decir que te prepare, y la buca, y el chicharrón, y siempre que iba a verlo, porque yo era conchuda, yo me metía nomás al trabajo de mi papá, al restaurante, de frente a la cocina, que tú eras la hija del dueño, y me sentaba, hola pa, me sentaba, hola pa, hola hija, y qué tal, y él nunca tenía plata, ay no tengo hija, no tengo plata, nunca, nunca tenía plata, por eso odio a esos hombres que dicen, no, no tengo, no tengo, pero sí me preparaba mi rico lomito, ah, qué rico, por eso tu comida favorita es el lomo saltado, bueno, ah, me preparaba, qué rico, me decía come, come, y a veces comía rapidito, a veces no, o a veces les descontaban, pero me preparaba mi lomo saltado, mi papá, ah, qué rico, y por eso me gusta hasta ahora el lomo, a donde vaya, sí, voy a preparar, voy a pedir mi lomo, yo por ejemplo, oye, tu papá, qué comida te hubiera gustado que tu papá te preparara, ceviche de pollo, pollo a la brasa, pollo a la brasa, tu papá no sabe preparar, sí, hacía pollo a la brasa ahí en Italia, allá, allá aprendió, pero acá no, acá no hizo, acá también eran pobres, pero no, si quieres comer pollo a la brasa, yo te puedo llevar a anorkis, a anorkis, a roquis, cajona, no, está bien claro, es verdad, pero, nadie va a preparar, a mí me hubiera gustado probar su qué, no sé, qué es lo que le salía, un póster, no sé si hace postres, tu papá era dulcero, le encantaba hacer postres, en su cumpleaños, tu hermano hizo un queque, le llenó de manjar blanco, le echó bolas de colores, feliz, perfecto, riquísimo, él mismo lo hacía, dulcero, dulcero son, por eso que tenía diabetes, creo que no, claro, usted tiene diabetes, pero recontra dulcero, dulcero, a mí me encanta el torte de chocolate, su torte de chocolate me hubiera gustado probar, yo donde sé que fuera, torte de chocolate siempre pido, pido, es lo más triste, qué pena que no has convividido tanto con él, así, por eso digo a esos papás, no, un consejo a esos papás, de repente van a ver ese video, o a las mamás, hay que enseñar que a los papás sean responsables con sus hijos, por favor, miren cómo ha quedado esta pobre infeliz, ¡Pie! ¡Apágale el virus, me ha hecho a su madre! ¡Pie! La tuya, tu madre, tu madre, tu madre que está en Italia, escúchame, mira, ya fuera de broma, es una broma, no vayan a pensar que mira cómo la trata su mamá, yo sé que ella lo hace, en joda, es, no, no, yo la entiendo, escúchame, ahora lo serio, mira, esos papás que se separan, por favor, no sé cómo hacerles entender, que dejan algo, nos dejan algo, a mí también me dejaron algo, pero yo no soy rencorrosa, ¿entiendes? pero sí queda una cosa dentro de uno, porque te hace falta el papá, tanto el papá como la mamá, porque a veces hay mamás también que se van, dejan los hijos con el papá, entonces te hacen falta los dos, pero si no hay amor, ya se separaron, no hay comprensión, entonces hagan el rol de padres, exacto, así tengas tu mujer, date un tiempo, un día, para ese hijo que has dejado, ¿entiendes? ¿por qué? porque te necesita, porque yo también soñaba que mi papá vaya al colegio, mi papá me lleva al parque a comer un helado, me agarra de la mano y me lleva al colegio, como hacen papás, hay papás que hasta ahora lo hacen, me siento orgullosa de sus padres, ¿entiendes? pero acá, mira, tanto yo también quedé traumada, también está, pero yo soy fuerte, y ahora estoy triste, es por ella, por mi hija, porque no ha disfrutado, ¿tu papá te llevó al colegio? no, ¿entiendes? no ha disfrutado eso, teniendo un papá sano, en esa fecha sano, buen mozo, imagínate que su papá se le hacía a su hija, ella, yo sé que si tu papá te lleva al colegio, yo sé que tu papá era guapo, las chicas hubieran, ay, tu papá, tu papá, te hubieran dicho, exacto, claro, qué bonito, ¿no? y yo sé que, por eso esos papás que se separan, vayan, vayan a ver a sus hijos, salgan con sus hijos, si no tienen plata, no importa, pero si tu mujer es egoísta de repente, ¿no? tu otra mujer es egoísta, dice que, ay, que no, dile, háblale bonito, yo sé que tú de repente la quieres y a esa mujer, ¿no? pero hazle entender que tus hijos siempre van a ser tus hijos, y que ella también tiene que aceptar a tus hijos, ¿entiendes? pero la salida tiene que ser padre-hijo o madre-hija, claro, porque ahí entras en confianza y haces que eres importante para tu hijo, claro, para ti tu hijo es importante, ¿entiendes? entonces, hagan eso, ya se largaron todo, pero no comentan ese error de olvidarse de sus hijos, porque después cuando ustedes estén viejos, enfermos, ¿quién los va a ver? sus hijos, si sus hijos no les va a dar rencor, porque en esta vida hay que sembrar para cosechar, porque a veces nunca has dado un, este no has visto a tu hijo todo, pero cuando estés enfermo, te acuerdas que tienes un hijo, y vas y le dices, hijo, estoy enfermo, ayúdame, ¿qué hace con el otro? ¿cómo tu hijo te va a ayudar? si es un buen hijo, está bien criado por la mamá, de repente, si te da una mano, ¿entiendes? pero este, no hagas padecer a tu hijo, pues de tantas cosas, que imagínate que, ay, no sé, ya no sé ni cómo decir, pues por eso yo le digo, mi hija no ha disfrutado de su papá, su papá era para que se los lleve de vacaciones a Italia, porque tenía, pues no, ¿por qué no les llevó? no, no entiendo yo, hasta ahora me pregunto y me pregunto, y a veces le digo, porque no quiso, claro, y no sé por qué has puesto foto en tu papá, que cada vez que limpio le digo, bebé, concha tu madre, tu hija desordenada de mierda, igual que tú, de verdad, ya me imagino todo hablándole, no, si ya, no, de verdad, que tú ya te moriste y está con chasumar, y sigue teniendo tus mismos desórdenes de mierda, no, si le digo, mira, tu hija desordenada igual que tú hoy, y encima te mueres, hubiera estado vivo para que disfrutes a tu hijo, o como también le digo, mira, tu hija está en la radio hablando como imbécil, ¿no? y le digo, ya ves todo lo que te has perdido por imbécil, le digo también, no, y después digo, estoy loca, ¿qué hago hablando con un muertillo, con un muertito? claro, pero que escucha de repente, pero es la ira que tienes dentro todavía, ¿no? entonces eso me hubiera gustado, por eso un consejo a esos padres, ¿no? que se separen, y tanto a esas madres que a veces dejan a sus hijos también por otra persona, por otro hombre, ¿no? vayan a ver a sus hijos, claro, no, siempre en el corazón a veces uno no manda, pero uno tiene que ser responsable como padres, claro, yo puedo decir que mujer que no quiere a tus hijos no te quiere, y viceversa, hombre que no quiere a tus hijos tampoco te va a querer mujer, así que tiene que aprender a elegir, primero siempre van a ser los hijos, no importa si los hijos son malos, si al final lo despagan o te dejan, lo que sea que fuera, uno siempre tiene que ser primero madre antes que mujer, padre antes que hombre, pero escúchame, pero claro, hay que ser padre y madre, pero los hijos te necesitan cuando estás chico, porque de grande ya no a veces, ¿entiendes? y tú tienes que darle amor, mucho amor de chico, hijito, te quiero mucho, que eso que el otro, claro, pero ya de grande, ¿para qué? ya están grandes, ya crecieron solos, ya se desarrollaron solos, ya no te necesitan, te puede que te extrañen, pero ya no te necesitan, entonces, no, pero quedan con ese rencor en el corazón, claro, por supuesto, con ese resentimiento dentro de ti, ¿no? claro, porque dice mi papá, cuando yo estaba chico me faltó esto, nunca estuvo, yo lo quería ver, a veces hay hijos que solamente quieren ver al papá, que vayan a ver y jueguen con él, o que estén, conversen, es que es tan sencillo eso, pero como también hay hijos que quieren al papá, pues cómprame esto, cómprame lo otro, pero hay hijos que sí, que solamente quieren la presencia del papá, su presencia nada más, pero yo no entiendo por qué, por qué diablos pueden cambiar, por qué el hombre cambia, si de chiquito quiso a su hijo, le dio de todo, yo sé por alguien que pasó, le dio de todo, lo mejor la marca, nunca le faltó nada, fruta de todo, claro, se enamora, o no sé qué diablos pasó, y se olvida, o también le dijo la brujería, seguro como sembrano, zambrano, ¿cómo es esa huevada? pero se olvida de su hijo, hasta de lo que come, de lo que, nada, yo no entiendo por qué, yo pienso que es, muy en el fondo, de repente no los quieren lo suficientes, porque una persona que realmente te quiere, no te deja así por así, de la nada, y si yo tuviese, por ejemplo, me metiera, yo pienso, yo si me metiera con un hombre que tiene hijos, yo le enseñaría al hombre, por supuesto, porque yo le diría, oye, ¿qué pasa? tienes tus hijos, anda, anda, verlo a tus hijos, un domingo lo mandaría, claro, porque si conmigo estás de lunes, a los siete días duerme conmigo, está conmigo, entonces, que el domingo sea, o por ejemplo, en el colegio le llamo, hay actuación día del padre, anda, date un tiempito, anda, porque si yo lo veo, ¿para qué me quiero acaparar ese egoísmo? Hay mujeres que son así, pero todas las vueltas en esta vida, hay mujeres que son así, que son egoístas con los hijos, pero si tú eres mala, cualquier momento, te va mal, y el hombre también te puede dejar, yo en su momento, no he sido madrastra como tal, pero si he estado con una, bueno, he tenido, he estado en una situación así, y siempre he dicho, ya pasaste la pensión, ya cumpliste, es domingo, anda a ver a tus hijos, no estás haciendo nada, anda a ver a tus hijos, anda, pasa tiempo con ellos, porque van a crecer sin ti, se van a crecer sin ese lazo. ¿Sabes por qué tú lo, tú hablas así y lo cansejas? Porque tú has pasado eso. Obviamente. Y yo también sería así, porque yo he pasado eso, ¿entiendes? Exacto. Porque es feo, este, que el papá se separe y se larga y se vaya, y no sepa nada. Y sobre todo, que es bonito ver que tus hijos sepan, de que tienes una mujer al lado, que se preocupa por unos hijos que no son de ella, pero sin embargo quieren que tú pases tiempo con, o sea, ellos, o sea, es bonito, es como que decir, oye, mira, ella es la nueva pareja de mi papá, pero qué lindo, qué bonito ver cómo ella le dice a mi papá, que está mal, porque obviamente yo no le tendría que decir, porque al papá le tiene que nacer, pero, o sea, hay cosas. Pero tú le estás enseñando y le estás empujando, ¿no? Hay cosas que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Primero son tus hijos, estamos siempre juntos, pero anda a ver a ellos, porque ellos son primero. ¿Qué mujer hoy por hoy te va a decir, tus hijos son antes que yo? Ninguna mujer hoy por hoy te lo va a decir, y si te lo dicen, son muy escasas, y son muy poquitas. y no van a querer ni que le compren nada, ¿y para qué le compren? Ya no me compras. Hay mujeres egoístas que les molesta que tú les compres cosas a tus hijos, porque no se los compras a ellas. No, pero hay hombres también que compran escondidas a sus hijos, y eso está mal, ¿por qué? Es malísimo. Que tanto vale el amor, pero lo que ustedes, hombres, tienen que pensar, hombres, mujeres, que los hijos siempre van a estar con ustedes. Exacto. Entienden, si ustedes tienen que aprender, tenemos que aprender a valorar a nuestros hijos. No podemos, que el amor, que esto, que lo otro, eso se acaba, y después cuando se acaba, ya desgraciadamente. Se acaba, ¿y después qué? Y ya sembraste el resentimiento de tu hijo. Tu hijo ya creció con un concepto tuyo, y no va a haber nadie que se lo quite, porque por más que tu mamá, su mamá le diga, no, tu papá es bueno, ese niño va a crecer, le va a ver al final, se le va a caer la venda, y va a decir, mi papá no era como mi mamá me lo decía, y ese niño va a crecer con ese resentimiento, y como algunos dicen, no quiero terapia, quiero venganza, pero otros si tratan de manejarlo, perdonan y sueltan, pero hay otras personas. Pero ahora, ahora he visto que a los adolescentes, más les choca más eso, por ejemplo, yo he aprendido a ser fuerte, eso era porque he visto a mi mamá fuerte, ¿no? Eso. Y no me he ido a ningún, no me he ido a este, no me he perdido, pero ahora veo que muchos adolescentes, por eso, o porque hay pleito, o porque hay separación, o porque hay esto, se van a otro sitio, se pierden, se pierden, deciden irse por el camino, muy sensibles, ¿por qué? Muy sensibles. Más que sensibles, creo que se, creo que es, o por llamar la atención, de repente, eso es lo que te iba a decir, creo que son gritos de auxilio, pero no los dicen como tal, oye, me está afectando, sino que creo que dicen, ¿sabes qué? Me voy a sumergir en las drogas, claro, me voy a sumergir en las drogas, porque me está pasando esto, y en mi vida no vale nada, y me voy a meter a esto, y ahí es donde dice, hunden, Pero no hay esto, una persona que les diga que no, ahorita, si me están escuchando, de repente hay adolescentes, porque nos siguen adolescentes, jóvenes, les suplico, si están pasando por algo malo, no se vayan al camino equivocado, no, pónganse más fuertes, traten de trazarse una meta, y olvídense de esa tontería, porque te metes ahí, ya no vas a poder salir, y va a ser más triste todavía tu vida, y por una cosa que se puede solucionar, o aprende a ser fuerte, no te vas a ir a esa tontería, y yo te voy a decir algo, te malogras la vida, te malogras la vida, ya no vas a ser, ya no vas a ser como, una persona libre, ¿entiendes? No cometas ese error, de hacer esa cosa mala, y yo te voy a decir algo, ya, supongamos que lo que sea, que fuera que te esté pasando, si tú crees o sientes, de que la mejor solución, es meterte en cosas malas, te voy a decir algo, y lo más fría posible, tus papás en algún momento, se van a morir, sí, ok, y al fin y al cabo, tú estás tomando, las riendas de tu vida, y al fin y al cabo, te vas a ver, tus papás se mueren, tú te vas a quedar en esta vida, destruido, metido en las drogas, en lo que sea que seas, cuando en vez de haber tomado una mejor decisión, me está pasando esto que es malo, pero yo puedo contra esto, así no puedas, tienes que sacar la fuerza donde puedas, porque está aquí por un propósito, y sí se puede, y entonces la idea es, sumergirte más de lo que ya estás, no, descártalo, simplemente levántate y continúa, así te duele el alma, así te cueste, tienes que hacerlo, porque en algún momento de tu vida, vas a estar solo, y solo tienes que aprender a hacer tus cosas. Claro, mientras que estés sano, y no te pase nada, no eres inválido, no eres cojo, no eres sordo, ciego, puedes, por ejemplo, mírame a mí, yo he salido de la, como te digo, de la pobreza, extrema, 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 que yo nunca he comido, como te digo, un arroz, un pollo, siempre ha sido sopitas de, así de maíz molido, de morón, de esas cosas de trigo, cosas básicas, entiendes, pero no me he dado a la que crecí, y me voy a hacer lo que me da la gana, o me voy y me hago esto, para ganar más plata fácil, lo hago esto, no, viendo a mi madre, cómo ha luchado, para dar de comer a tantos hijos, como sea, trabajando duro, levantándose a las cuatro de la mañana, yéndose buscando todo para comer, entonces de repente eso, entonces vi, y empecé, yo también a crecer, ya desde los once, ella cuidaba a niñitos, hacía jugar a los niñitos, porque habían universitarias de otros, venían de otros departamentos, y estudiaban ahí en la universidad, y querían que cuiden a sus niños, y como mi mamá vendía su fruta raspa, le preguntaba, y como veía tantos hijos que tenía al costado, a veces estaba mamá, y le decía, pues si su hijita me puede ayudar a cuidar a mi nietito, solamente hacer jugar a mi hijito, ella nos preguntaba, y dije, ¿quieres ir a ayudarle a la señora? Solamente vas a jugar con el niñito, no, lavar nada de eso, mi mamá no permitiría, a pesar de eso, sí, normal, porque si estaba aburrida en mi casa, no había que comer, mejor con un niñito, claro, no había nada, mejor voy, juego con el niño, tengo comida, entonces me iba así, me gustaba, y así empezamos, ok, ah, pero qué bonito, porque, pero, te das cuenta, pero si ahorita ya me pasara eso, me diría, ay, me voy a ir con mis amigas a tomar, o me voy a ir por acá, por allá, para tener más plata, me pierdo, hago eso, para olvidar el hambre, hago eso, no, si puedes trabajar en lo que sea, claro, puedes ganar, puedes trabajarlo, o sea, la cosa es hacerlo, cuesta, pero hazlo, porque créeme que, como te digo, en algún momento, tus papás se van a morir, tus amigos ya no van a seguir siendo tus amigos, y vas a seguir creciendo, y en algún momento de tu vida, ahorita puedes estar rodeada de gente, pero va a haber un punto donde vas a estar completamente solo, si estás sana y puedes trabajar de lo que sea, claro, hasta ahora no consigo trabajo para mi hijo, es bien difícil, pero si puedes, mírame a mí, nomás que me ha pasado de todo, de todo, y mírame cómo me ves, me ves malograda, me ves con, cinco o seis maridos, siete maridos, o tantos hijos, no, esquizofrénica así un poquito, pero malograda no, jamás nunca, no, bueno, el carácter es, es hereditario, es hereditario, claro, por supuesto que sí, pero mientras que no me busquen, no me encuentran, exacto, todo tranquilo, todo puede ser amable, todo, a mí así no me busquen, me van a encontrar así, porque yo soy loca, yo sí soy loca, yo soy esquizofrénica, loca, psiquiátrica, ya estoy ya, y por eso digo, no, tienen que ser más responsables en eso, es verdad, ya, y eso sí, mi padrino, y ahora tú por eso no has tenido padrino, desgraciadamente, porque tu papá dijo, espera que yo, que es de Miguel, un montón de pleito, y esperé tanto, y a la final es, se murió, y no tuviste para, no te votaste el padrino, yo voy a ir a mi cuenta, voy a prender la vela, voy a hablar con él, si mía, tú eres cagón, aunque sea, mándame a alguien para, no, para que sea mi padrino, ya, pero verdad, y quién quería que seas tu, tu madrina, quién era para, te dijeron que quién era, ¿de madrina? no sé, la verdad. ¿de madrina, de padrino, algo, ellos ya habían buscado, creo, no sé quién iba a ser. Pero bueno, ¿un voluntario que quiera ser mi madrina, mi padrino? No, ya tienes padrino de bautizo, vamos a. Ya, pero bautizo, entonces teniendo de comunión, no sé qué ya, ese padrino de bautizo ya fue. Ya, no creo que hagas ya, ¿por qué no? También puedes hacer, ya está vegetaliano. No importa, para que me den regalos, porque el otro cagón no me va a dar. No, tiene que, por eso ya le llamé la atención, tiene que ser un buen padrino, un ejemplo de padrino. Yo tengo una amiga del Callao, la morena, la morenota esa, tiene 10 ahijados, 9 ahijados, y ella es bien una buena madrina, porque en cumpleaños, en navidad, en lo que sea, va, les visita, les da su regalito. Y habla. ¿Entiendes ella? Y yo le digo, oye, puede ser mi madrina, para mi hijo, para el último, le digo, ¿y sabe qué me dice? No, este, ahora mi último, quiero que sea una mujercita, voy a ser de una mujercita. Cagona me cagó. Ah, mira, cagó, ahí quiere que sea mujer. Pero al comienzo, sí, ella quería ser, este, madrina de Stefano, pero por esperar al cagón ese, para que venga, nunca pe, ya fue pe, ya tiene, ahora, 9 tiene. Tiene 9. Antes tenían, pues, 3. Y buena madrina esa, buena madrina. Yo solamente, yo solamente he sido madrina de socorro, una cagada como madrina, yo la verdad. Hace poquito fue su cumpleaños, me olvidé. Pero no, me tienen que avisar, pi, yo qué guante, que me voy a poner en mi calendario, pero él te dijo, vas a ser madrina de socorro, o solamente he dicho, échale agüita de socorro. claro, su madrinita es agüita de socorro. pero te dijo, échale agüita, o quiero que seas la madrina de, te dijo la madrina que seas. Te voy a revisar en chat. Porque si te ha dicho, échale agüita de socorro, no más, no, agüita, no más es agüita, cuando te diga, oye. Claro, no, normal, pero si te dice, o este, quiero que seas la madrina de mi agüita, de agüita de socorro de mi hijito, es otra cosa, pero si te he dicho, oye, quiero que le eches agüita de socorro, piña, piña, por cagón, ya, ya fue. Ah, ok, ok, pero bueno. Claro, son diferentes. Eso fue, amigos, el video del día de hoy. Y por eso, el video de hoy es eso. Hablamos de los padrinos y madrinas de mi madre, porque claramente ella sí tiene, yo no, pero como les digo, yo ya tengo un padrino de bautizo. Por eso ya le dije, que no se olvide de su ahijada, y ya, y este, y hay que ser más responsable con esa. De mí jamás se va a olvidar. Con esa tradición debemos de seguir. En todas las escuelas es la primera comunión cuando son en la escuela. Pero busco ahora para primera comunión y confesión. Oye, ¿y tú nunca has entrado a la iglesia a confesarte? Ay, mamá, si yo entro a confesarme, Dios, el patrino que está adentro me va a botar a patadas. Porque ahora sí tengo pecado. ahora sí he cometido pecado. Escucha, pero el padre no te juzga ni te pega, más bien te manda a rezar. Ya, pero se ve que me va a mandar a rezar, un millón de rosarios y un cincuenta mil millones de padres nuestros. Y creo. No, pero lo, lo, lo que tú tienes que hacer es confesarte, arrepentirte y solamente pedir a Dios. Pero. Que te perdone todos los días. Pero. Porque Dios no te va a dar la espalda. Pero no me arrepiento de todo lo que he hecho, señora. Sí, Dios ha perdonado a, a quién? A Verónica. ¿Tú sabes quién es Verónica? Verónica, ¿no? Mamá, creo que es María Magdalena. Ah, María Magdalena. Me estoy acordando que mi mamá decía Verónica. ¿A quién le decía Verónica? ¿A quién? Esa mi mamá para insultar era la muerte. ¿Qué mierda es Verónica, señor? Escucha, mi mamá era, te dio una manera de ser, era, te insultaba. Y a veces. Decía Verónica a las personas esas que corrían para acá, para acá con el, por ejemplo, te estoy contando algo. Ya. Y ya terminas de contar y te vas y en cinco minutos ya se fue al otro lado a contar. mi mamá decía esa Verónica está correteando contando. Ay, que, no hay confianza. O sea, la chismosa en vez de decir chismosa decía Verónica. Ah, ya, ok. Si tú te llamas Verónica, déjame decirte que es una chismosa. Por eso, como te dije, si Dios perdonó a María Magdalena, la Pemamita. Sí, Pemamita, pero tú dices que te tienes que arrepentir. Si te arrepientes, de corazón. No, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. pero tienes que arrepentir, bestia. Oh, bueno, hay cosas puntuales, sí, hay otras de las cuales, ¿no? Y yo le voy a decir al Papa que está dentro. Y por eso. Mira, compadre, yo te voy a contar esto, pero yo no me arrepiento de nada. Mándame a hacer un millón de, yo ya hablé con Dios ya, Dios es mi causa, yo todos los días hablo con él. Pedazos de bestia, te están viendo jóvenes, aconsejales. Amigos, realmente no hagan cosas malas. Y si hacen algo malo, de verdad tienen que pedir perdón, tienen que arrepentirse, porque la vida está hecha para hacer cosas buenas, positivas, y no para andar cagándola. Yo hablo por errores pasados. Claro. De ahora en adelante, no. Oye, curiosamente estoy haciendo las cosas bien. Eso es, tú aprendes de tus errores. Exacto. Cada paso que das, estás aprendiendo de todo lo que ha pasado. Hace seis meses, mira, hace seis meses. Y si tú vuelves a cometer esa babosada, entonces no jodas. No, escúchame, yo te voy diciendo, mira, me siento como una drogadicta cuando sale del centro de rehabilitación. Hace seis meses que no he hecho ninguna pendejada, ninguna cagada mala. Sí. Hace seis meses que me estoy portando bien. ¿Qué quieres decir con ese animal? Que nos estamos regenerando. Por eso te digo, ¿en qué aspecto? Hay un antes y hay un después. Pero si tú nunca sales de la casa, ¿en qué aspecto te estás regenerando? Cuando me voy a grabar con Brian. No, de verdad sí grabo con Brian. Ah, con ese cuento vas, voy a grabar con Brian y te vas a otro lado. Sí, grabo con Brian. Sí, sí, trabajamos virtual. Todo el día me ven en la casa de Pierre, porque Pierre ya debe estar harto ya. Siempre paro grabando todos los días en su casa. No, pero esta semana no iba a grabar Pierre, señor Pierre. No, sí, Pierre, no. Señor Pierre, hable o calle para siempre. No, lo hablamos después del video. Si aprecia su vida, hable. Pierre, escúchame, Pierre, lo conversamos después del video, porque déjame cuadrar a tiempos. Y, de verdad, hay un antes en mi vida y hay un después. Claro. Con gente que realmente lo sumen, que les hagan hacer cosas positivas, que los aconsejen para bien. No se dejen influenciar tampoco, pero ustedes son grandes. Saben cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Así seas chivola, chivola. La edad no es una excusa. Tú sabes que está bien y que está mal. Y siempre hagan el bien. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú hagas en un futuro te va a regresar a ti. Depende de ti si eso te da miedo o te hace feliz. Así que nada, chicos. O como también mira los ejemplos de tus parientes, de repente o de tus vecinos, lo que ha pasado y no lo vuelves a cometer, esos pecados. Exacto. Esas cosas, mejor dicho, esas cosas. ¿Y qué más? A los papás. A los papás. A los papás que se largan como tú comprenderás. Bueno, queridos padres, es tu estimado padre que me estás viendo y que eres un padre ausente. Deja de hacerlo porque va a llegar un punto de tu vida. Pero si no te va a ver tu papá. Está concha eso. ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Apáganle el vino! No te vayas a comer el vino. ¿Me vas a conseguir otra? Yo no quiero a mi madre, a mi viejo. Pero, pero, escuche, estás aconsejando a los papás que se han separado, pues. Allá. Pero, ¿para que no se queden así cagadas como tú? ¿Qué les dices? Pues mira, que vean el ejemplo. Amigos, miren cómo he quedado. No hagan lo mismo con sus hijos. Si los quieren, por favor, no hagan lo mismo con sus hijos. Así que no sean padres ausentes, carajos. Siempre estén presentes porque cuando sus hijos crezcan y ya no los quieran ver y cuando estén enfermos arrastrándose en el piso muriéndose, no los quiero ver arrepentidos. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Ah, sí, por favor. ¿Por qué? ¿Tu papá? Préndele, ve la, pe. Anda, préndele, ve la fe. ¿Por qué recuches? Pít, 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 pít.